Hoy te damos gracias Señor Por esta doble bendición que trajiste a nuestras vidas Al concedernos celebrar esta fecha muy importante En el que mi amada esposa de este flores parada Está pagando una verita más de su preciosa existencia Gracias por el apoyo y la compañía Deseo de todo corazón que Dios te bendiga Y que podamos celebrar juntos muchos años más de vida Te deseamos de todo corazón que Dios te bendiga Y me permites creer Siempre conté contigo Recuérdalo Y aquí viene la segundita También hacemos llegar un millón de felicidades Para nuestra amada hija Sharik Montejo Flores Que un día como hoy hace 16 años Llegó para alegrar nuestras vidas Trayendo consigo mucho entusiasmo Alegría y felicidad Dios te guíe por su buen sendero querida hija Y que todos los deseos de tu corazón sean concedidos Dios bendiga a nuestras cumpleañeras A una sola voz le decimos Que la queremos mucho Y que vengan muchos años más Muchas felicidades Dios las bendiga Y que la pasen súper bien Al lado de sus seres queridos y amigos Felicidades ¡Suscríbete al canal!